Saludos, mi nombre es José Magán, me acompaña mi padre José Magán. Somos representantes del Club Alligator de Natación de la provincia de Colón. Nos dimos cuenta del proyecto de AES de fondos concursables y a continuación le daremos un pequeño detalle acerca de él. Le damos las gracias a la empresa AES por permitirnos participar en su proyecto. Nuestro club llegó aquí a las oficinas de AES muy optimista en que podríamos participar. Dentro del proceso, nuestra junta directiva se reunió, tomamos decisiones en cuanto al proyecto y tomamos la decisión a la vez de que el proyecto nuestro es el equipamiento deportivo para la natación en la provincia de Colón. Cabe destacar que nuestro club a nivel nacional es muy reconocido y hemos impulsado este deporte por muchos años, dándole la posición a la provincia de Colón en la natación como subcampeones. Así que nosotros le damos las gracias nuevamente a AES por permitirnos participar y en el día de hoy estamos entregando nuestro proyecto equipamiento deportivo para el deporte de la natación en la provincia de Colón y así poder ayudar a muchos jóvenes a que se integren a este bonito deporte y apoyarnos mucho más a la resocialización comunitaria de esta hermosa provincia. Muchas gracias. Mi nombre es Cecilio Blanco, perteneco a la escuela Daichi Karate de Colón, soy el director técnico de la escuela. Aquí estoy con mi compañero Héctor Padres, director general, y el compañero Jim Brown. Todos somos instructores, el compañero Jim Brown es árbitro de la provincia de Colón. Hoy estoy con mi compañero Héctor Padres. Sí, a continuación, como lo ha hablado, la organización Daichi Karate en CAE, fundada en 1987, es una organización deportiva de Karate, la cual ha brindado muchos frutos en la provincia de Colón. Y nos enteramos del curso, nos enteramos del proyecto concursable a través del compañero instructor, ya que su hermana había conseguido un documento en el proyecto, con lo cual llegamos acá a la parroquia y nos reunimos en un club de padres y familias y tomamos la decisión de participar en este proyecto porque veíamos con buena luz y que este proyecto nos podía dar buenos beneficios para la academia y para los atentos aquí en Colón. La parte del proyecto, el proyecto tiene como finalidad desarrollar tres fases. En el mismo nombre lo dice el proyecto Karate Integral C3, que abarca la parte psicomotora, la parte psicológica y la parte social, en la cual nosotros tratamos de abarcar esos tres factores para el atleto de poder desarrollar a los atletas con más alto rendimiento y tenerlo dentro de la comunidad social. Mi nombre es Bielka Franco, quiero hablarles de mi pequeño negocio llamado Rey de Gloria. Me enteré por medio de una volante del concurso Fondos Concursables. Quiero salir adelante con este proyecto, quiero darle gracias a Dios, porque esto ha sido un reto para mí y quiero salir adelante, por eso siempre pongo a Dios por delante, siempre, Dios en primer lugar. Hola, soy Darío Justin, me enteré de Fondos Concursables a través de las redes sociales. Esta gran oportunidad se nos da a los pequeños y grandes comerciantes de Colón para que desarrollen su empresa un poco más allá. Esperamos ser parte de este concurso y que Dios nos apoye. Hola, soy Lorena Díaz, me enteré del concurso de la empresa AES por medio de las redes sociales. Soy representante de la empresa SICAPER. SICAPER significa Servicio de Capacitación, Prevención y Rescate. Nuestro proyecto está enfocado al fortalecimiento de las áreas vulnerables de las comunidades de la Costa Bajo de la provincia de Colón. Tú, colonesa, anímate a participar. Hola, mi nombre es Berta Vázquez, primeramente dándole gracias a Dios y a AES Colón por la oportunidad que nos brinda. Me enteré por las redes sociales de los fondos concursables y tomé la determinación de ingresar al proyecto. Tengo un pequeño negocio que es la tiendita de ABSV y tomé la determinación de participar en el mismo. Mi proyecto se trata de darle a mi comunidad para que tengan un lugar donde puedan debutar y pasar en familia un rato a menos, sobre todo los niños. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y espero ganar. Dentro de los fondos concursables que la empresa AES le proporciona a esta provincia de Colón, hemos querido participar con un proyecto que sería el primer centro intergeneracional de Colón y del país en donde adultos mayores van a convivir desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y también van a llegar los niños que salen de las escuelas y no tienen a dónde ir o se están preparando para ir a la escuela y no tienen con quién quedarse. Harán tareas aparte y luego en la tarde se encontrarán un reencuentro intergeneracional en donde es ganar, ganar. El adulto mayor es invisible en Paramá. Somos el cuarto país en envejecimiento poblacional. Hemos fundado ya la Universidad de la Tercera Edad en la Universidad de Panamá a nivel nacional y acaba también de abrir la USMA, su Universidad de Personas Mayores. Hay que lograr que los jóvenes, los niños, entiendan la experiencia del adulto mayor, que convivan juntos y que aprendan a crecer. Hemos presentado este proyecto al alcalde y al Consejo de Colón, ya el alcalde y el ministro de Vivienda nos ha concedido un terreno en Nuevo Colón. Ahora estamos buscando los fondos. Ojalá que esto pueda ser un acierto porque no es para mí, es para el adulto mayor que está ya en Colón en un número plural pasando problemas. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina